Entonces, vamos a hablar ahora de Chocolate Fit. Chocolate Fit entra en esa categoría inexistente de producto, que está pero que no existe, que le llamamos degustito saludable. Sí, porque miren, quién que ha sido sometido o está sometido a un programa nutricional restrictivo, en otras palabras, a una dieta, no está tentado por los sabores que tanto anhelamos. El chocolate, creo yo que todos cuando hemos sido niños, hemos consumido y nos hemos hecho muy aficionados al consumo del chocolate, porque además el chocolate es fuente de algunas sustancias nutricióticas, como vamos a ver, que aumenta la sensación de placer y de bienestar. Entonces, no es solamente que a uno le guste el chocolate y lo consume per se, sino que hay sustancias dentro del cacao que aportan esa sensación de bienestar. ¿Sí? Y cuando estamos pues buscando controlar el peso, normalmente sentimos ansiedad por alimentos que no necesariamente son saludables, entre ellos, evidentemente, el chocolate, ¿no? Nos privamos de ciertos placeres, tenemos esas reminiscencias que a veces nos atormentan hasta en sueños, ¿sí? Díganme si no. ¿Quién cuando estaba buscando perder peso no ha soñado con una buena comida, un buen postre, una buena torta, un chocolate, ¿sí? Y eso pues obviamente nos impide lograr nuestras metas en cuanto a control de peso. Hemos venido investigando alternativas al respecto, ¿sí? Para encontrar una solución. Y sabemos, ¿no? No solamente los colombianos, querida Carolina, son chocolateros. Aquí en Perú también producimos buen cacao y somos chocolateros. Y prácticamente en todos los países, y sobre todo, ¿no? En los países con temperaturas de frío extremo, ¿no? Argentina, Chile, por ejemplo, en nuestra región, también, ¿no? El chocolate como que es un buen consuelo en los momentos de frío. Entonces, pensando en todos estos consumidores, es que desarrollamos chocolate fit como bebida instantánea, ¿sí? Chocolate fit, ahí tiene su composición. Esto es una composición digna de tomarle una fotografía, yo diría, ¿no? Porque tenemos el cacao de origen amazónico combinado con proteína vegetal. Sí, amigos, la misma proteína que acabamos de ver en Protein Active y Protein Active Fit, nuestra proteína vegetal patentada, bueno, acá la tenemos, ¿no? Proteína vegetal, extracto de café verde, con sus efectos termogénicos, como lo vamos a ver, el ácido linoleico conjugado o KLA, que ahora lo vamos a explicar, y el cromo. Esta es una bebida también muy versátil, porque en invierno lo puedes consumir caliente y en verano lo puedes consumir frío, mira tú. Entonces, no hay excusa para no darnos el gusto en cualquier momento, ¿sí? El chocolate fit, ¿no? Es una deliciosa bebida instantánea de chocolate negro, que te da doble satisfacción, mira tú. Uno, te ayuda a reducir la ansiedad por comer, y la ansiedad por comer golosinas, hay que decirlo bien. Y en segundo lugar, apoya ese noble esfuerzo que haces cada día, a veces, por reducir medidas corporales. ¿Qué hay de diferente en este chocolate fit? Bueno, varias cosas importantes, hasta cinco. Tiene grasa de coco, que son ácidos grasos de cadena media. Sí, grasa, pero de cadena media, que directamente se metabolizan en el hígado y no impactan sobre los niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre. Mayor concentración de café verde, que como sabemos, tiene un efecto termogénico o quemagrasa. Aporta el ácido linoleico conjugado o CLAR, que es un ingrediente que favorece la reducción de medidas, como lo vamos a explicar en un momento. Cromo orgánico, sí, no confundir el cromo industrial con el cromo orgánico que tiene grado alimenticio, sí. El cromo es un factor muy importante, sobre todo para el metabolismo del azúcar, porque a nivel del páncreas favorece la producción de la insulina, que es la hormona que naturalmente controla los niveles altos de azúcar en la sangre. Y no aporta lácteos, absolutamente. Entonces, aquí no hay intolerancias, es hipoalergénico, etcétera. Bueno, hablemos un poquito del cacao amazónico. El cacao que nosotros utilizamos en Chocolate Fit, en todo caso, es cacao amazónico. Proviene de la Amazonía peruana y es un potente antioxidante rico en triptófano. Y ustedes saben muy bien que el triptófano es un factor nutracéutico natural que favorece la producción de un neurotransmisor en particular, que es la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor que nos da sensación de tranquilidad, de sosiego, de calma. Y esa es la razón por la cual cuando nos sentimos angustiados, normalmente recurrimos al chocolate. Imagínense ustedes, esa es la razón nutracéutica, por la cual el chocolate viene también cuando estamos angustiados, tristes o decepcionados también. Esto de decepcionados lo voy a dejar ahí, cada quien lo interpretará a su manera, ¿sí? Y nos da sensación pleasantera y de saciedad. Además, tiene propiedades reductoras y anticelulíticas, fíjense ustedes. Todo eso habla muy bien de su capacidad para eliminar grasa. El café verde, por su lado, también, y nosotros tenemos este café, esta formulación patentada bajo la marca Esbetol. Perdón, patentada bajo la marca Esbetol. Los estudios realizados a Esbetol, porque ustedes saben que detrás de una patente hay una demostración, bueno, se ha demostrado que este extracto de café verde reduce medidas en el cuerpo al reducir la absorción de los azúcares. Entonces, efectivamente, al menos hay dos mecanismos científicamente demostrados por los cuales la absorción del azúcar se reduce en el intestino cuando consumimos café verde. Y eso da lugar a que utilicemos la grasa almacenada en el cuerpo como fuente de energía. Es muy sencillo de explicar, el mecanismo fisiológico es un poquito más complejo, ¿sí? Y fíjense ustedes, ello provocará una reducción del 6% de las reservas de grasa en el organismo y 4% más de tejido magro en dos meses. O sea, desarrollaremos 4% más de tejido magro, tejido muscular, en un lapso de dos meses, ¿correcto? Y aquí está una de las estrellas de esta tarde, el ácido linoleico conjugado o CLA. El ácido linoleico conjugado estimula la eliminación de la grasa corporal almacenada. ¿Dónde se almacena la grasa? En unas crueles células de nuestro cuerpo llamadas células adiposas o adipocitos, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Los adipocitos, como todas las células de nuestro organismo, tienen una programación, ¿no? Cuando nacen ya tienen un tiempo de vida y mueren, ¿sí? En un proceso natural llamado apoptosis, que es la muerte celular programada. Sin embargo, estos adipocitos, por algún motivo, tienden a ser muy longevos, ¿sí? Disculpen que lo diga de una manera tan coloquial, pero lo que yo quiero es que nos quede claro el concepto, ¿no? Hay adipocitos que lamentablemente tienden a la longevidad, ¿sí? Nos acompañan por mucho más tiempo del que deberían y eso pues tiene consecuencias porque nos causan abultamiento, sobre todo a nivel de la línea del cinturón. Entonces, se ha encontrado que el ácido linólico conjugado, regulando, digamos, normalizando el tiempo de vida de estos adipocitos, reduce su número y por lo tanto es una buena manera de tener menos grasa reservada en el cuerpo y reducir medidas, ¿sí? Ese proceso lo tienen ahí, se llama apoptosis. Entonces, podríamos decir que el ácido linoléico conjugado es un regulador, un normalizador de la apoptosis o la muerte programada de los adipocitos. Y eso tiene un efecto sensible en la reducción de medidas. Entonces, fíjense ustedes otros componentes de chocolate fit, la proteína vegetal, el cromo, la crema no láctea, ya habíamos dicho que el producto está libre de lácteos, pero le damos ese toque de sabor lácteo que a veces extrañamos acompañando al chocolate para hacerlo más rico, lo obtenemos del coco amazónico. Y, bueno, el cromo orgánico, ya les había dicho a ustedes que ayuda a equilibrar los niveles de glucosa porque favorece la normal producción de la insulina a nivel del páncreas, ¿correcto? Con dos tazas al día, ¿qué puedo lograr? Puedo lograr reducir medidas corporales, acelerar el metabolismo, incrementar la proporción de masa magra, masa muscular en el cuerpo con menos grasa, y sobre todo, ¿no? Algo que no es menos valorable, incrementará la satisfacción y reducirá la ansiedad. Aquí en Perú, nunca he pasado una Navidad en Colombia, pero nunca es tarde. Aquí en Perú es muy tradicional tomar chocolate caliente en Navidad, por más que haga calor. Es una costumbre que le hemos importado de Norteamérica. Y, bueno, yo siempre le hago recordar a mis consumidores peruanos que chocolate fit aporta solamente el 65% de las calorías, ¿sí? Menos aún, menos aún, ¿no? El 35%, digo bien, aporta la tercera parte de las calorías de una taza de chocolate tradicional. 69 calorías contra 250 calorías del chocolate tradicional. Entonces, tenemos aquí un producto que nos puede ayudar a mantener nuestras tradiciones, pero a costa de un menor consumo de calorías. Fíjense ustedes. Entonces, chocolate fit, perder peso nunca fue tan rico, ¿correcto? Disfruta el placer de reducir medidas con chocolate fit. ¡Gracias!